...ordinaria de fecha 6 de diciembre del año 2016. Le pedimos a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich-Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Locio. Ay, con el señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha. Es una sesión ordinaria, como hemos mencionado. Y tenemos algunas actas que han sido entregadas a los miembros del Consejo de manera virtual para que sean vistas, revisadas. Vamos entonces, en ese sentido, a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Consejo de fecha 3 de noviembre del año 2016. ¿Alguna observación? Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente acta, que es el acta de la sesión ordinaria de Consejo de fecha 8 de noviembre del año 2016. ¿Alguna observación? No teniendo observaciones, también procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este acta, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba, regidora, por unanimidad de votos. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente acta de la sesión ordinaria de Consejo de fecha 21 de noviembre del año 2016. ¿Alguna observación a la misma? No habiendo observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba de igual manera, también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Hemos aprobado las tres actas que teníamos, digamos, para la revisión. ¿Tenemos algún tema en despacho? ¿Señita Secretaria General? Sí, señor alcalde. La Secretaría General ha recibido diversas documentaciones, que los mismos voy a proceder a dar lectura. El primero de ellos es una solicitud presentada por el regidor Martín Bustamante Castro, solicitando se le conceda la licencia de lunes 5 al lunes 12 de diciembre, ya que se encontrará fuera del país y por motivos personales. Tengo una observación ahí. ¿De lunes 5 al lunes 2 de diciembre? 12. Ah, 12 de diciembre ya, pareció que decía 2 de diciembre. Muy bien, esa es una solicitud del regidor. Si lo consideran pertinente, lo ponemos en la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, o este pedido de que pase a la orden del día, pasa a la orden del día. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Sí, señor alcalde. Hemos recibido el informe número 021-2016 de la Gerencia de Asesoría Jurídica. Es en relación a un pedido formulado por el regidor Alfredo Sousa, lo mismo que voy a dar lectura. Me dirijo a usted en atención al documento indicado en la referencia, por el cual se deriva para opinión la carta 014-2016, presentada por el regidor Alfredo Sousa Lozio, mediante la cual solicita copia del proyecto de iniciativa privada Miraflores Sports, propuesto por Utopia Holding S.A., con carta externa 146-19. Sobre el particular, es pertinente precisar que, conforme lo dispone el numeral 33.5 del artículo 33 del decreto legislativo 1224, decreto legislativo del marco de promoción de la inversión privada, mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos, los organismos promotores de la inversión privada deben mantener el carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas presentadas, bajo responsabilidad. Esta obligación se extiende a las entidades públicas, funcionarios públicos, asesores, consultores o cualquier otra persona que por su cargo, función o servicio tomen conocimiento de la presentación y contenido de la iniciativa privada. El carácter confidencial y reservado de las iniciativas privadas se mantiene hasta la declaratoria de interés. Eso, señor alcalde, en relación a este pedido. Tenemos el... La pregunta de rigor es, ¿se ha generado la declaratoria de interés? Tengo entendido que no, señor alcalde. Si no se ha generado... La declaratoria de interés no se ha generado porque pasa por el consejo. Y por acá no ha pasado, entonces no se puede violar el principio de confidencialidad que se ha mencionado. Ahí está la respuesta del caso. Muy bien, vamos al siguiente punto, por favor. La otra carta es remitida por la Liga contra el Cáncer, dirigida al alcalde de Miraflores. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. El motivo de la presente es saludarlo y a la vez agradecerle de manera muy especial su generosa participación y colaboración en la campaña, la campaña Ponte Rosa en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Mama, realizada por la Liga contra el Cáncer. Gracias a su invalorable apoyo a través de la difusión de la convocatoria de la campaña Ponte Rosa en su comunicación interna y externa, la institución continuará realizando acciones de prevención en la población menos favorecida, como despistajes preventivos, programas educativos, charlas informativas, entre otros. Acciones que permitirán cambiar la historia de miles de familias peruanas gracias a la detección oportuna de la enfermedad. Es importante señalar que la Liga contra el Cáncer es la primera institución en el Perú en realizar acciones de prevención y detección de cáncer. En sus 66 años de funcionamiento ha contribuido a disminuir la alta incidencia de la enfermedad en nuestro país, brindando una cultura preventiva de cáncer y hábitos de vida saludable en la población. Así, en los últimos años ha logrado salvar la vida de más de 2 millones de personas a través de servicios de prevención de cáncer en sus diferentes modalidades. Le expresamos nuestro más sincero agradecimiento atentamente a Damari Milla, directora de operaciones de la Liga contra el Cáncer. Y la otra documentación, señor alcalde, es la carta remitida por el embajador, coordinador ejecutivo del proyecto especial del Perú, APEC, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipal de Miraflores, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y referirme al apoyo recibido recientemente por su institución para la pasada reunión cumbre APEC en Lima. Al respecto, deseo expresarle un especial reconocimiento por la eficiente labor desplegada por su equipo para la atención de tan ilustres visitantes. Las efectivas y oportunas coordinaciones llevadas a cabo con nuestros representantes permitieron cumplir a cabalidad las responsabilidades que fueron encomendadas a la comisión creada para la ocasión. En ese sentido, el éxito obtenido en la reciente reunión cumbre de APEC no hubiera sido posible sin la activa participación de diferentes instituciones, como la suya, a través de la cual nos demuestran su profesionalismo y compromiso con los altos intereses del Estado. Sobre el particular, deseo hacerle llegar el agradecimiento de la organización de la cumbre APEC y aprovechar la oportunidad para comprometerlo a continuar brindando el mejor de los esfuerzos en similares eventos en el futuro. Atentamente, Julio Ernesto Muñoz Diacón, embajador, coordinador ejecutivo encargado del proyecto especial Perú-APEC 2016. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. No tenemos más temas entonces en despacho. No sé si hay algún pedido por escrito. No, señor alcalde. No tenemos pedidos por escrito. Vamos a la sección de informes. ¿Algún informe que le haya llegado también a la Secretaría? Si no, ofrezco el uso de la palabra para cualquier regidor o regidora que quiera hacer algún informe. ¿No hay informes? Señor Sousa, ¿tiene usted el uso de la palabra? Buenas. Bueno, nosotros, con los tres regidores, el señor que habla, el señor Martín Bustamante y el señor Jorge Adalberti, mandamos una carta con fecha 29 de noviembre, la cual quisiera que la señorita secretaria le dé lectura, porque de acuerdo al reglamento, fue con los días, el artículo 29 me parece, que fue con los días de anticipación que se le envió, y nos gustaría que la señorita secretaria le dé lectura en esta sesión. Gracias. Ese documento al que usted alude ha sido derivado a la gerencia legal para la evaluación debida. Porque entendemos que ahí hay algunas situaciones técnicas que no han sido correctamente bien planteadas, pero eso va a ser dilucidado y en su momento respondido. No sé si tenemos algún otro tema. Eso es un informe lo que ha hecho usted, ¿no es cierto? Señor de Albertis, tiene el uso de la palabra para hacer un informe. Gracias, señor alcalde. Bueno, hace unos consejos informé de zonas privilegiadas que tienen algunos establecimientos comerciales, como y mencioné el caso de un local que vende artículos para el hogar frente al Hilton en la avenida La Paz, en la que tiene una zona reservada, según me he enterado, porque pagan, y pagan a la Municipalidad de Lima. Quiero informar que existe también y he detectado otra zona reservada, y yo tengo entendido que las zonas reservadas son zonas de seguridad, y no zonas para facilitar el estacionamiento de clientes que van a un local comercial. Y este está muy cerca a la asistencia pública, Casimir de Oa, en la que, muy cerca al pasaje que colinda, digamos que une la República de Panamá con el Parque Leguía, que está a la espalda, al costado existe, de este pasaje, una peluquería, un spa, una atención de belleza de damas, y la zona que está colindante a este establecimiento tiene una zona reservada autorizada también por Lima. Yo creo, primero, que las zonas reservadas son, y están creadas, digamos, para zonas de seguridad. Y, segundo, yo creo que no solamente porque se pague un derecho de uso, nosotros como Municipalidad de Miraflores no hagamos nada. Entonces, yo pienso que sí debemos hacernos respetar, que debemos tener privilegios vecinales a privilegios comerciales, ya que se supone que locales comerciales deben tener sus espacios de estacionamiento. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Agradezco por este informe tan valioso, porque se demuestra, pues, que es Lima Metropolitana, y no la Municipalidad de Miraflores, la que ha cobrado por esa situación. Felizmente que usted así lo ha reconocido. Y aprovecharía que usted es miembro del Partido Solidaridad Nacional para pedirle que hable con el alcalde Castañeda, que es también miembro del Partido Solidaridad Nacional, es decir, de su partido, para justamente hacerle estos planteamientos y hacerle ver que lo que están haciendo desde Lima no es lo más adecuado. Bueno, coincidimos plenamente en que estas zonas reservadas no deberían de darse en el distrito, pero lamentablemente, pues, la legislación los ampara y ellos están haciendo esto previo pago. Entonces, por favor, quede usted encomendado para hablar con el alcalde de Castañeda. En segunda intervención. Mencioné en mi intervención que debemos hacernos respetar. Esto no es un caso político, esto es un caso vecinal. Y no tiene absolutamente nada que hacer un partido político al cual pertenezco, ni tampoco que yo converse con el alcalde, o que yo converse con algún miembro del partido político que no tiene absolutamente nada que ver, ya que este es un tema estrictamente vecinal y de hacernos respetar. Simple y llanamente eso. Gracias, señor alcalde. Bien, entendería por su segunda intervención que usted no quiere entonces conversar con el alcalde metropolitano, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar su intervención y le vamos a hacer llegar una carta al alcalde metropolitano en función a la intervención que usted ha tenido para la búsqueda de ese respeto. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Si no hay intervenciones, si no hay más informes, procederemos a pasar a lo que es el despacho, o mejor dicho, a la orden del día. Vamos a la orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba la estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Señor Sousa, ¿tiene usted el uso de la palabra? Sí. Quería intervenir para manifestar que esto se dio en la Comisión de Asuntos Legales y simplemente era actualizar y consolidar las funciones de las distintas sociedades orgánicas en un solo documento, de acuerdo a la normatividad vigente. O sea, se ha adecuado el ROF a la nueva normatividad y que han ido saliendo en el tiempo. Eso es lo que hemos aprobado. Gracias. Muy bien. Ofrezco el uso de la palabra a algún otro miembro del Consejo que quiera expresarse. Si no hay más intervenciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acuerdo propuesto, si es expresarlo, enseñarle conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de ordenanza que precisa el deber de mantener las condiciones de seguridad en edificaciones por parte de las personas naturales, jurídicas o entes colectivos nacionales o extranjeros de derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del Estado que como propietarios, conductores y o administradores de los establecimientos realicen actividades comerciales de servicios y o administrativas ubicados dentro de la jurisdicción del Distrito de Miraflores. Propuesta por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells. Bien, antes de proceder a debatir esta propuesta, tengo que hacer una rectificación con relación a lo anterior. Dije acuerdo, pero es ordenanza lo que hemos votado en el primer punto. Rectificado eso, vamos a este punto. Este es un punto donde yo estoy proponiendo una ordenanza y que tiene que ver con una directa reacción con lo del incendio sucedido hace unas semanas atrás en Larcomar. Lo que estamos buscando con esto es establecer claramente en un solo documento, en una sola ordenanza, un marco normativo donde están claramente señaladas las obligaciones de los conductores o las personas que de alguna manera administran los locales comerciales en el distrito, que son cerca de 10 mil, y lo que buscamos es no solamente poner muy claras las normas que les corresponden, sino también cuáles son las obligaciones y las acciones de parte de la Municipalidad de Miraflores. Adicionalmente a esto, estamos creando una declaración jurada que tiene que ver con una serie de obligaciones que se les ha planteado a los empresarios. Es una declaración jurada de compromiso para mantener las condiciones de seguridad en las edificaciones. Si alguien no cumple con esta obligación, evidentemente que se pone en el primer lugar de la fiscalización, más allá de lo que tenemos nosotros que fiscalizar, aquí tenemos una situación donde hay un reconocimiento de la normativa y en caso de que resultase falsa la información que proporcionen las empresas o los conductores de los locales quedan sujetos a la normativa de naturaleza penal. Esto para que no vaya a haber ninguna situación donde se pretenda decir que no conocían las responsabilidades que les correspondían y además que no conocían el estado de los locales al momento, por lo menos, de emitir esta declaración jurada. Esto es muy importante para lo que ha pasado y de la experiencia que hemos vivido, hemos aprendido de cómo se deben manejar este tipo de cosas de una mejor forma. Muy bien. Abro el debate. Si hubiese alguna intervención. Si no hay intervenciones, procederemos a votar. Aquí hay un miembro del Consejo que estén a favor. Sí, Alfredo, por favor. Regidor Lí. Buenos días, señor alcalde y regidores y funcionarios. Me encantaría decir el cuarto párrafo de las disposiciones complementarias para ilusionar algún tipo de dudas. Pues no. Precisar que la presentación de la declaración jurada o a que se refiere el artículo segundo de la presente ordenanza no exima en la Municipalidad de Miraflores de su deber de verificar y fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en edificaciones respecto de los establecimientos ubicados en su jurisdicción en conformidad con las normas de la materia. Es decir, hay compromiso de ambas partes de seguir cumpliendo con mejorar la seguridad ciudadana acá en el distrito en los establecimientos comerciales, públicos y privados. Gracias, señor alcalde. Solamente será esa aclaración. Muy bien, muchas gracias. No habiendo más intervenciones, procederíamos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la ordenanza propuesta se lo hace especial en el señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que ratifica el acuerdo de consejo número 100-2015 de fecha 18 de diciembre del mismo año que aprueba la suscripción del convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Miraflores y el Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú. El mismo que consta de 14 cláusulas que forman parte integrante del presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Sí, señor Dalbertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. He visto que el convenio está firmado. Ya se ha firmado esto y pienso entonces que lo que se debe hacer es el proyecto de acuerdo de consejo, sino más bien es dar cuenta al consejo del convenio firmado. Yo creo que hay un error ahí en el título. Gracias. Muy bien. Lo interesante de todo esto, señor Dalbertis, es que en el año 2015 se autorizó al consejo a firmar un convenio o mejor dicho, el consejo autorizó a que se firme un convenio con el Ministerio del Interior para poder fortalecer la Divincri y poder luchar contra la delincuencia común en el distrito con el foco puesto en que las cosas que se podía hacer para fortalecer a la Divincri fuesen utilizadas para el distrito de Miraflores y no Lince o San Isidro que son las otras dos jurisdicciones que se comparten con la Divincri. Lamentablemente, por razones totalmente imputables al Ministerio del Interior durante mucho tiempo eso estuvo dando vueltas en el Ministerio y recién ha llegado firmado en los últimos días entendería que ha sido a principios de la semana pasada entonces el día 28 y por eso lo hemos puesto de nuevo en conocimiento de los miembros del consejo por un acto de transparencia y para que se sepa que esto es lo que se ha acordado para la lucha contra la delincuencia común en el caso de lo que es la investigación criminal al fortalecer o al pretender fortalecer la Divincri en Miraflores ese es el marco muy bien no sé si hay alguna otra intervención algún otro miembro sí, en segunda intervención señor Dalbertes sí, completamente de acuerdo con lo expresado por usted señor alcalde pero lo que se está haciendo es dar cuenta de este convenio firmado entonces simplemente debe decirse es dar cuenta del encargo recibido que se está firmando al cabo de un año eso es todo muy bien al debate alguien más que quiera hacer uso de la palabra sí, señor Sousa sí, bueno yo recuerdo que esto se aprobó cuando estaba el señor Gino Costa me acuerdo que aprobamos este convenio que recién se va a firmar el ministerio no sé yo estoy de acuerdo con el señor Albert que deberíamos que nos informen sobre esto sería bueno gracias perdón honestamente no le entendí que quiso decir que informe quién no señor Albert está proponiendo que hay un informe de la administración sobre este convenio no, no, no no ha dicho eso el señor Albert le pediría que esté más atento a la intervención del señor Albert lo que el señor Albert ha dicho es que dado que esto ya está firmado que se frasee como que se da cuenta al consejo de la firma no es que hay un informe por favor no abramos el bosque más allá de lo que ya se ha podido acotar después de un año de muchísimo y arduo trabajo para poder fortalecer la adivinque muy bien en todo caso queda sujeto a un tema de mejor fraseo pero procederemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de reconocer la legalidad de este convenio con el ministerio del interior por favor sirvanse especial de conformidad se ha aprobado por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y el ejército del Perú el mismo que consta en 14 cláusulas y demás documentación que como anexo adjunto forma parte integrante del presente acuerdo de igual manera que en los anteriores casos se ofrece el uso de la palabra si regidora Franca Rey gracias señor alcalde buenos días si se trata de un convenio con el ejército del Perú para dividir responsabilidades entre la municipalidad y el ejército para el sostenimiento mantenimiento promoción seguridad del museo Andrés Abrino Cáceres que lo tenemos ubicado en el parque reducto número 2 hay piezas museográficas que necesitan del cuidado y entonces de eso se trata este convenio muchas gracias muy bien si hay alguna otra intervención es el momento de poder hacerla si no procederemos a votar aquí los miembros del consejo que estén a favor de aprobar la propuesta formulada si no se expresa la un señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la formalización del acta que contiene los acuerdos y compromisos del proceso de presupuesto participativo del año fiscal 2017 acorde con la documentación sustentatoria que como anexo forma parte del presente acuerdo al debate esto tiene que ver con la sesión inmediatamente previa realizada del CCLD aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta propuesta si no se expresa la un señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la donación de las unidades vehiculares consistentes en un camión volquete y un semirremolque dados de baja cuyo valor asciende a dos soles acorde con lo indicado en la resolución de gerencia de administración y finanzas número 109 guión 2016 y el detalle que obra en el apéndice A a favor de la asociación remar rehabilitación de marginados al debate señor Sousa tiene la palabra respecto a esto quería informar que se vio también en la comisión de asuntos jurídicos y se trata de un camión volquete volvo del año 95 y un semirremolque o carreta camena o sea una basurera del año 92 son dos unidades que están en desuso inoperativas deterioradas por lo que resulta pues onerosa su reparación y en la comisión se decidió que vaya la donación gracias bien muchas gracias alguna otra intervención no habiendo más intervenciones procederemos a votar estas donaciones propuestas a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarlas síganse expresarlo en señal de conformidad ha quedado aprobado por unanimidad de votos muchas gracias vamos al siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 5 al 12 de diciembre del 2016 por motivos personales al debate en votación aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta solicitud síganse especial nacional de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchas gracias no tenemos más temas que tratar voy a pedir la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana del día 6 de diciembre del año 2016 aquellos miembros que estén a favor síganse especial nacional de conformidad se aprueba por unanimidad de votos muchísimas gracias por su presencia esta mañana y se levanta la sesión